Siempre amé el campo desde pequeña, de manera que para mí siempre fue natural la inclusión de ingredientes naturales, saludables, ecológicos. La idea del Café Ruta de la Seda surgió hace ocho años, después de estar viviendo en Asia por un tiempo. Comencé a interesarme por los sabores del Medio Oriente, Asia Central y bueno, de formación soy historiadora, de manera que a través del proyecto pude canalizar dos de mis grandes pasiones, que es la gastronomía y la historia. Y bueno, Ruta de la Seda surge como un proyecto de rescate de algunas recetas antiguas, sabores, un proceso de larga investigación a raíz de la gastronomía, particularmente de los postres, de las regiones transitadas por la Ruta de la Seda antigua. Un café, caza de té con pastelería orgánica, el 80% mínimo de los ingredientes son orgánicos certificados, directamente trabajamos con diversos productores a todo lo largo y ancho del país. Usar una harina de soya tostada para mí es muy interesante, tanto como usar una harina de mezquite, una harina de espelta o camut, que son granos o semillas que se han usado por siglos en diferentes regiones del mundo, no solo en México. Y lo interesante para mí está en el sabor, en la exploración que se puede dar a partir de estos ingredientes. Estamos en una tendencia ahorita de muchas restricciones dietéticas y de alguna forma tenemos muchos clientes que buscan esos productos, que no tengan gluten, que no tengan lácteos, que no tengan huevos, que no tengan azúcar. En ese sentido, nosotros contribuimos de forma positiva a la salud de nuestros clientes, de las personas que nos visitan. Siempre estamos garantizando productos frescos y productos que estén libres de químicos en la mayoría de los platillos que preparamos diariamente.